¡Ah! Tienes toda la razón, Spike. A veces sí es lindo salir un poco de la biblioteca y disfrutar el sol. ¡Sobre todo cuando traes la biblioteca aquí! Tenemos que hacer algo respecto al instrumento de Pinkie Pie. ¡Pero ahora! ¿De verdad está tan mal? Pues, ¿esto contesta tu pregunta? Ah, ¿un trofeo? De segundo lugar. ¡Segundo! ¡Lugar! ¡Todo por culpa de cómo tocan Pinkie! Y yo quería llamar la atención con mi nueva línea de otoño, pero no fue así. Y gracias a sus melodías destroza frutas, tengo un huerto repleto de puré de manzana. ¡Y no es temporada de puré! ¿Y ya ves lo que su ruido le hizo a la pobre Fluttershy? Estoy muy cansada. Tarde casi toda la noche haciendo que los animales volvieran a dormir. Mira, sé que dijimos que deberíamos apoyarla, pero Pinkie lleva varias lunas tocando y no está mejorando para nada. Sí, en realidad está empeorando. Ok, tal vez podríamos fingir que es muy buena y luego buscaré un hechizo que... No, 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 no pasaremos por esto otra vez. ¿Recuerdas lo bien que te fue cuando no fuiste honesta con Celestia sobre su talento como actriz? Ay, es verdad. Tenemos que decirle a Pinkie Pie que no es muy buena con el diobidófono. Bien, no hay nada mejor que el presente. ¡Qué extraño! Había jurado que el lugar estaba repleto hace unos segundos. ¡Hola! ¿Las de Leito con una canción? ¡Se aceptan sugerencias! De hecho sí tenemos una sugerencia y sí, es sobre tu yobidófono. O sea, lo que adoro más que ninguna otra cosa en ecuestria, mi sol, mi luna, mis estrellas, mi complemento. ¡Oh! ¡Hablen, hablen, hablen! Muy bien. Siendo honesta... Eh, con toda honestidad... Rarity te va a decir algo. Pinkie, por favor, escuche a Rainbow Dash. ¡Ah, bien! Oye, Pinkie, ¿recuerdas cuando nos impresionó descubrir que la Princesa Celestia no era muy buena actuando? ¡Sí, era terrible! Pero eso es algo que no viene al caso ahora. Creí que querían hablar sobre algo del diobidófono. Ah, bueno, es que... La verdad... Eh, es que tienes que saber que... Twilight... Ah, Pinkie, todas te apoyamos, pero creemos que no eres muy buena con el diobidófono. Y nosotras no queremos que pierdas el tiempo con algo que no puedes hacer bien. ¡Ah! ¿Por qué no lo dijeron antes? ¡Ay! ¡Todas estábamos nerviosas por decírtelo! ¿Por qué? ¡Solo es un bobo instrumento! Bueno, se acabó mi descanso. Volveré a la pastelería. Esos volteados de manzana no se van a voltear solos. ¡Ya no voy a tocar el clavidófono! ¡Guau! ¡Lo tomó muchísimo mejor de lo que creí! ¡Ya no voy a tocar el diobidófono! Y con uno, y con dos, y ya no hay nada para todos. ¡Ay, es que no voy a tocar el diobidófono!